Sabadell, estar donde estés. Sabadell, estar donde estés. Ahora sí, buenas tardes, Getafe. Bienvenidos a esta tarde de jueves, donde cerramos las últimas entrevistas del concurso Fender Club. Con la música en directo de 32 Bates, Algo Pasa en Las Vegas y Serie Limitada, haremos de contar con la presencia de 500 kilos de mariachi, que nos presenta su nuevo disco Masticando Cable. ¿Comenzamos? ¡Un buenas tardes, Getafe! ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270-526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. 42 Batches es el nuevo proyecto emergente de varios músicos con un único objetivo, hacer que las líneas corporales y turgentes posaderas del respetable no dejen de contonearse con sus tonadas. Javier Torres, buenas tardes. Buenas tardes, Miranda. Vaya entrada que he hecho, pero no es cosa mía esa frase, es cosa vuestra. Sí, claro, más que una frase sería nuestro objetivo principal. Definir un poco la banda es simplemente eso, en los conceptos intentamos que sea una fiesta. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo un poco más literario, digamos, pero ese sería el objetivo, hay que moverse, tenemos que salir a divertirnos. ¿Cómo nace esta banda? Pues es un antiguo proyecto, desde la mitad de la banda que estamos en una banda de funky soul, que se llama H2 Soul, y pues por diferentes compromisos y tal se divide, y necesitamos seguir haciendo cosas, buscamos a un batería, un bajista, o sea, un trombonista, perdón, y decidimos hacer otra cosa diferente. Entonces era, basándonos un poco en una idea inicial que había anteriormente, pues empezamos a girar un poquito e intentar hacer una cosa nueva. 42 botones, ni uno más, ni uno menos. Eso es, y se nos quedaron en el camino. ¿Por qué ese título? Pues este nombre viene un poco por unas conversaciones estas un poco absurdas, planteando un poquito hacia dónde queríamos llevar la banda, y viendo que utilizamos algunas cosas y técnicas y tal, y mirando catálogos de máquinas, vimos una máquina maravillosa que hacía un montón de cosas fantásticas, y no sé por qué dijimos, anda, 42 botones tiene y tal, y nos gustó el nombre, pero luego leyendo las características vimos que no eran 42, eran 64, o sea que el nombre realmente se nos quedó un poco corto, pero nos gustó el Fortitude Batons y bueno. Me llama la atención el tipo de música que hacéis, Aziz Jacks y Funk Electrónico. Sí, bueno, es por ti que tal de alguna manera, realmente lo que intentamos hacer es música Funk, que es un poco lo que nos gusta, un poco música negra que se baile y tal, pero con sonoridad un poco más moderna. Entonces utilizamos, en vez de unos sonidos un poco más clásicos, y tal, con un trombón que suena puro y duro, las voces, por ejemplo, las procesamos, el teclista lleva una cantidad de cables y de aparatos que hacen ruidos muy raros, entonces intentamos, también llamamos secuencias, buscamos un poco la música de siempre, pasarla un poco por un filtro más moderno. Entonces, a veces es difícil porque cogemos un poco de influencia de todo, es una etiqueta por poner un poco en el camino. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son vuestras influencias? Pues principalmente, como te comentaba, un poco así, fuera de micros, es un poco, la base es la música un poco de baile, ¿no? Buscar un poco el funk así de los 70 y cosas más antiguas, pasarlas a un contexto un poco más actual. Entonces tenemos desde, por citar de bandas, de Saint Germain, Astrio, por ejemplo, The New Master Sound, un montón de bandas estas maravillosas, y luego eso, intentamos meterlo en una coctelera y nos sale algo que, no sabemos si se parece o no, pero por lo menos en nuestra cabeza intenta acercarse un poco por ahí. Si te parece, voy a nombrar a todos los componentes del grupo, aunque hoy no han podido estar. David Romero, que es el bajo, Pavel Mora, el teclado y voz, Javi Torres, que eres tú, guitarra y voz, José Medina, batería, y Fran Bela, trombón. ¿Quién compone o es algo que hacéis entre todos? Pues realmente aquí sí que se compone un poco entre todos. Hay unas ideas iniciales que surgen principalmente de la parte armónica, a lo mejor, más de guitarra, teclas y tal, pero bueno, en realidad todo el mundo pone su parte, ¿no? Hay veces que tienes unas líneas un poco generales, pero al final el trombonista es el que toca el trombón, la batería es el que hace más arreglos rítmicos y tal, y al final todo el mundo, bueno, nuestra batería también estudia armonía, o sea que al final es un poco de todos. Es cierto que hay unas líneas un poco que marca, a lo mejor uno o dos, depende, hay algún tema también que es de producción en el local, ¿no? Es una vez que nos ponemos a tocar surge algo y a partir de ahí pues le damos forma, ¿no? Entonces es cierto que es un poco la composición es genérica. ¿Tenéis algún disco? Pues todavía no, porque la banda justo se estrenó en el Fender Club, somos relativamente modernos todavía. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues la banda formada como tal desde noviembre, octubre-noviembre, con los componentes que hay, entonces, y el disco pues está en fase, ahora mismo estamos en fase de construcción, estamos todavía perfilando temas, como llevamos un montón de cacharritos y tal, pues los temas hay que darles un poquito de betún, entonces hay alguna cosita grabada, pero todavía es pronto, pero no queremos tardar mucho en tener algo físico. ¿En sacarlo? Sí. ¿Habéis pensado ya cómo lo vais a hacer, con quién? No, de momento, pues como pasan casi todo este tipo de bandas, va a haber que buscar una autofinanciación, y con eso a ver si podemos engañar a alguien, pero es complicado. De momento sí, el estudio seguro lo tenemos clarísimo, y el productor musical también, que es Lorenzo Matellán. Un saludo, Lorenzo, que es fantástico, en Headroom Studio, y una gente fantástica que se trabaja muy bien, y en principio lo arreglaremos entre amigos hasta que alguien nos quiera hacer caso. ¿Venís de otro tipo de bandas? ¿O hacíais otras cosas? Sí, más que venir es que estamos en diferentes bandas, ¿no? Ah. Sí, estamos, todos los que participamos en este proyecto pues estamos en diferentes cosas, unos más, otros menos, algunos ya tenemos hijos y nos limitan más, pero estamos, el Teclista creo que tiene 5 o 6 proyectos a la vez, y en fin, somos pluriempleados dentro de lo que se puede, y hay quien se dedica exclusivamente a la música, o sea que digamos que es un ambiente un tanto profesional, entre comillas, en que no nos dedicamos en exclusiva a ello, pero sí, estamos en diferentes proyectos, y hemos estado en diferentes proyectos, y demás, y que no para esto. ¿Cómo es el tema que estamos escuchando? ¿Cómo se titula? Pues este tema se llama Citric Dead, y bueno, es que es una historia un tanto complejilla, ¿no? El título salió de una visita de estas, de amigos a una casa, justo como dice, es tiempo para una fuente cítrica, y era por una cosa tan azul, como que estaba infectado de moscas todo, sacaron un spray con aroma a limón, y salió la broma de muerte cítrica, y me gusta ese nombre, lo vamos a utilizar, y bueno, por ahí, de ahí sale. Pues te agradezco si lo escuchamos. Está perfecto. Noto. Goto. Noto. shbia. ietro. Noto. 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 Isудь staff. Noto. 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 ¡Suscríbete! 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 pasar a la final, a ver si puede ser y si no, igual, lo que estamos es todavía en fase, como te comentaba en Foda Micros, estamos en fase de construcción todavía entonces seguimos perfilando los temas, componiendo cosas nuevas y durante el verano intentaremos no ser muy ociosos para el curso que viene estar ya un poco pensando en fechas para el disco y moverlo, a fin de cuentas esto hay que trabajar un poco el producto, la imagen y todo pero hay que salir a andar ¿Vives de la música, Javi? Vivo en la música tengo mi trabajo aparte, pero bueno digamos que la música es en mi vida, por decirlo de alguna manera, lo único, bueno, pago las facturas con otra cosa por manera circunstancial me he dedicado un tiempo exclusivamente a la música pero hay veces que hay que seguir llenando la cuenta que esto es muy difícil. ¿Hasta dónde os gustaría llegar con este grupo? Pues llegar por lo más lejos posible con mansiones de lujo, normal lo que sucede realmente ¿Tocando alto? Sí, normal, eso es lo que suele pasar siempre realmente lo que queremos es que que se, pues disfrutar de una época, una etapa al final todas las bandas son un poco son ciclos entonces pues que este ciclo sea cuanto más más disfrutón, como decimos, mejor ¿no? Ya vamos cumpliendo la edad, tenemos cositas que pues que nos mantienen hay hipotecas y todo esto pues entonces esos pequeños márgenes que nos deja la vida pues disfrutarlos lo máximo Pues Javi, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde muchísima suerte en todo lo que hagáis y bueno, ya me contaréis a ver qué pasa en ese concurso del Fender Club Muy bien, esperemos vernos pronto por aquí Gracias Gracias a vosotros Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca tenemos que creer también en su motor el comercio Por eso, como tú creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca tenemos que creer también en su motor el comercio Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com Sabadell Start It's time to get you dead Come on! Passell Panam じ Whitney Panam Recall ¡Gracias! 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 Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción, creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com Sabadell, estar donde estés. Está basado en ritmos de country, corridos, con canciones propios y versiones. El próximo viernes, 17 de junio, presentan su nuevo disco en el Fender Club Getafe, Masticando Cable. Buenas tardes, Charo, Jesús, Fofu. Hola, ¿qué tal? Acercaros ahora un poquito los micros, por aquí, y luego ya cuando toquéis los retiráis. Contadme, ¿cómo nace esta banda? Pues mira, esta banda nace, pues hace yo creo que alrededor de 12 años. Nos juntamos yo y un tal José, que eran los primeros que empezamos con el grupo. Teníamos ahí una pequeña idea y luego ya llamamos a Charo, a Miguel y a Sergio. Y el primer concierto lo dimos hace 10 años. Luego, hace 4 años, llegó Jesús. 500 kilos de mariachi, ¿pero bien pesados o cómo? Claro, es que eso fue una cosa de hace un montón de años, de unos colegas que íbamos a hacer un grupo así, lo que hemos hecho, y íbamos a poner de cantante a uno que pesaba bastante. Y por eso salió el hombre. ¿En serio? En serio. Ah, pero no eras tú. Que jabilón, no fue lo que era... No. Yo en ese momento era más flaquito. Bueno, bueno. He dicho que los ritmos son country y corridos, ¿pero explicarme eso de corridos? Porque hacemos algunas mexicanas, claro. Ajá. Ahora vamos a tocar una, yo creo. Sí. Sí, algún corrido prohibido y cosas así también. Charo, no te escucho. Hola, hola. Hola, hola. Que hable muy bajito. Charo, ¿qué influencias tenéis para hacer vuestras canciones? Bueno, pues un poco, en mi caso yo, la verdad, nunca había hecho nada parecido a corridos mexicanos ni en este tipo de cosas, ¿no? O sea, el country un poco lo aporta también nuestro amigo Jesús. Y nosotros venimos un poco más del pop y del rock, pero bueno, la verdad es que la apuesta era diferente, te aporta un rollo creativo que antes no habíamos desarrollado y la verdad es que está simpático. Curioso de la banda, que hay un violín al cual tocas tú. Bueno, sí, la verdad es que tenemos por ahí a un compañero que aporta también una trompeta de vez en cuando y dentro de una banda así, pues la verdad es que tiene bastante cabida instrumentos de ese tipo. Incluso una mandolina nos vendría estupendamente, un banjo. Un acordeón. Claro. ¿Vosotros venís de otros grupos o qué hacéis antes hasta que decidís contaros? No sé, Jesús, ¿ha estado en muchos grupos, supongo? Sí, he estado en más o menos dos. Muchos. Ya son más de uno. Sí, yo vengo de antiguamente de los benditos, un grupo hacemos garaje, garaje americano. Nos tocamos ahí por toda España, por Madrid, en el Sol. Y luego tengo otro proyecto, se llama Hat Trick, que somos tres. Hacemos instrumentales de música surf. Hacemos muy peliculeras. También me gusta mucho el rollo americano, el country americano, la música así profunda. Y nada, pues enganché con Fofo un día así de... Con unas copas de más y me dijo, vente. Le dije que sí y ya tuve que ir a la siguiente. La chanté ahí. ¿Y vosotros? Pues yo he estado 17 años en el grupo del gueto de aquí de Getafe y anteriormente pues he estado en más grupos así de cuando se empezó el punk y overrilla y toda la vida tocando. ¿Con esta banda cuánto lleváis, Charo? Con esta, pues unos 10 años, ¿no? Sí, 10 años. 10 años se hicimos hace este año que tocamos. A la hora de componer, ¿cómo lo hacéis en grupo? ¿Hay alguien que lleva la voz cantante? Bueno, Sergio aporta... Entre Sergio y Jesús aporta la mayor parte de los temas propios del grupo. Luego entre el grupo se desarrollan los arreglos, se van mirando, más o menos se le da forma, ¿no? Y Fofo tiene alguna cosita, yo tengo alguna cosilla... ¿Y las unís? Sí, luego el trabajo de... Claro, y luego pues hacemos versiones, entonces las versiones, pues bueno, cada uno tiene una idea, él la trae y dice, mira, vamos a tocar esta, pues pa... ¿Os parece si os vamos escuchando para que los oyentes se pongan en situación? Claro. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro. Hoy es el último día del fin, parece que sí, no hay más que te pueda yo decir, Alguien lo hizo por ti, todo está preparado ya, las naves a punto de salir, la autopista ruge sin parar, para huir a otro lado donde se pueda vivir. No te preocupes más por mí, yo estaré pensando en ti, No te preocupes más por mí, No te preocupes más por mí, yo estaré pensando en ti, No te preocupes más por mí, yo estaré bien, 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 cuando coja el último tenace a ti. Hoy es el último día del fin, parece que sí, el sol brilla menos por aquí, Su luz ya se apagó, el aire esfrió y el sudor, brilla la respiración, no hay nada que se pueda hacer, Solo pensar en el día del fin, solo pensar en ti, no hay nada que se pueda vivir. No te preocupes más por mí, yo estaré pensando en ti, no hay nada que se pueda vivir. No te preocupes más por mí, yo estaré bien, 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 cuando coja el último tenace a ti. No estaré bien, cuando coja el último tenace a ti, No estaré bien, cuando coja el último tenace a ti. No te preocupes más por mí, 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 no te preocupes más por mí. Suena genial, vamos. Chicos, decía yo que mañana día 17 presentáis un nuevo disco en la sala Fender, ¿a qué hora? A las 11, porque... ¿A las 11? ¿Al fútbol? El fútbol puede contar los viernes. Es verdad que mañana va a España. ¿Y el primer disco que hacéis? No, supongo que en 10 años no será el primer. Bueno, hemos hecho otro más, no creas tú, que tampoco... ¿Hemos hecho tres? ¿Hemos hecho tres? A ver, ¿cómo se te olvida que has hecho tres? Primero hicimos uno de cuatro o cinco temas, luego otro hicimos con esos mismos temas, más otros seis temas más, y este que es de sistemita. Pues sí, ¿verdad? ¿Y masticando cable por qué? Bueno, es una letra un poco de Sergio, un poco interiorizada. Es la canción de Sergio y... Hay que interpretarla un poco. Yo creo que es una canción ahí un poco gesto de rabia, ¿no? Lo de masticar cable, ¿no? Pienso que sí. ¿Vosotros os dedicáis a la música al 100%, ¿vivéis de ella? Uy, no. No. Yo tengo un restaurante, la chicha de carnes a la brasa, ahí al lado de la catedral. Toma, toma. ¿Así? Te la he lanzado. Se come muy bien. A ver, para que sepáis. ¿La chicha? ¿En qué calle? Claro, sí, a oriente frente a la catedral. Muy bien. Carnes a la brasa. Iremos a verte a comer carnes a la brasa. ¿Y vosotros? Bueno, Charo, te has dicho que no. Te puedo dar una notificación el día que menos, se lo esperes. Yo soy cartera. Ah, muy bien. O sea, cualquier día... ¿Eres de aquí de Getafe también? Sí, sí. O sea, que cualquier día llamas a mi puerta, ¿no? Perfecto. ¿Y tú, Jesús? Y yo soy trabajo en mantenimiento. Arreglo lo que rompe los demás. Ah, muy bien. Oye, también una buena... Sí, es importante. Es de Ñapas. ¿Próximos proyectos inmediatos que tenéis? Pues, sacar esto y seguir ensayando y tocando. No tenemos así proyectos muy fuertes. Hombre, en principio, estamos interesados en moverlo. Vamos a ver, vamos a ver por dónde se puede. Es complicado, es complicado. Trabajando yo, por ejemplo, yo que trabajo prácticamente cuando más trabajo el fin de semana, es un poco complicado tocar. Entonces... Te tienen que poner un cheque en blanco, ¿no? Claro, un cheque en blanco. Lo que quieras. Claro. ¿Dónde podemos comprar el disco o adquirirlo? En la chicha. En la chicha. Porque hemos sacado muy poquitos, hemos sacado muy poquitos en la chicha y luego a lo mejor lo podemos llevar al garaje o podemos llevarlo al Fender. ¿No lo vais a meter en ningún canal de internet para su venta ni...? Sí, bueno, a lo mejor si lo metemos en el barcán y esto para que la gente lo oiga. Me ibas a enviar algunos emisoras de radio. Sí, bueno, está muy reciente. Es que nos lo tenemos hace... Una semana. Una semana. Chicos, ¿hasta dónde queréis llegar? Con el nuevo disco y con este grupo, después de diez años. Bueno, diez años se han pasado volando. Te lo digo de verdad. Hombre, llegué a tocar toda mi vida, no sé. Llevo toda mi vida tocando, pues... Yo también aspiro a ser una abuelita tocando donde sea, como sea, con mis amigos, con mis colegas y participando de cualquier historia, ya sea de barrio y si puede ser alguna otra cosa, pues también. ¿En tu local se dan conciertos, por favor? No. Pues ya sabes, a tocar también. No, alguna... Entre chicha y chisa... Algunos ha dado, pero como en plan fiesta particular. ¿En privado? Sí. Pues no sé si queréis añadir algo. Pues... Nada, que se anime la gente. Pues que vayan mañana los que puedan, abren el Fender a las diez y media y temprano que luego se van a agotar las entradas. Y para poder adquirir este maravilloso disco. Claro, porque lo regalamos con la entrada. Ajá. Ah, ¿lo regaláis? Claro. Seis pavillos con disco. Muy bien. Está muy asequible. Pues nada, chicos, que tengáis muchísima suerte. Espero algún día que volváis por aquí porque... Bueno, pues porque hayas oído adelante ese disco y... La limusina ahí enfrente. Y eso, si vengáis a decirme, estamos aquí, lo hemos conseguido. Muy bien. Muchísimas gracias. A ti. A ti. Chao. A ti. A ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué es Getafe Radio? Getafe Radio te suena. Lo que pasa en las bodas es un grupo de rock que nace tras el reencuentro de varios músicos que tocaban hace años en el mítico bar de la plaza de Santa Ana, en Babia. Hoy, su música en directo. Son varios desconocidos que llevábamos mucho tiempo sin tocar y, bueno, coincidencias de la vida que conectas, yo creo que con los mismos desequilibrios mentales. Y, bueno... ¿Pero a qué te refieres con los mismos desequilibrios? ¿Cuáles eran los mismos desequilibrios? Bueno, yo creo que las mismas inquietudes, ¿no? Las mismas inquietudes. El caso es que, bueno, yo creo que nos hicimos amigos por el sentido del humor. Luis y yo formamos en un primer momento el grupo. Luego nuestras mujeres, que son maravillosas, pues nos regalaron un pack de estos de experiencias para poder grabar. Entonces, allí se unió Vicente, Bajo, que le echamos mucho de menos que no esté aquí. Y gracias a Vicente, pues tuvimos la suerte de conocer a Luis Fer. Y ahí yo creo que sí que fue eso que he contado antes de los desequilibrios mentales, ¿no? Coincidimos perfectamente en lo que queríamos hacer y surgió, brotó así un poco en lo que pasa en Las Vegas. ¿Y por qué ese título? ¿Algo pasa en Las Vegas? Jaime también. Jaime también. O sea, ¿toda la responsabilidad se la vas a dejar a él? Bueno, alguna, pero la más importante. Bueno, lo que pasa en Las Vegas... ¿Es quién estabais esperando? Sí, sí, sí. Que pase, por favor, es que otro miembro que ha venido del grupo, ahora le presentamos. Sí, es Luis. Yo creo que puede contar él perfectamente. Lo del título, o sea, tiene que ser Luis. Pues Luis, que pase deprisita. Hola, Luis. Te tienes que sentar muy deprisa porque te han dejado el marrón de contarme por qué se llama el grupo Algo pasa en Las Vegas. Buenas tardes, Luis. Micrófono verde. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Se llama lo que pasa en Las Vegas porque lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Sí. Es un rollo... Autológico. ¿Soleis ir muy a menudo? No, pero creemos que estamos en un rollo ahí después de muchos años que estábamos todos actuando y tal y que vamos a aparcar un poquito la música y nos hemos metido en una historia y lo que pasa ahí en esa historia se queda ahí en esa historia, ¿sabes? Es que no es algo ahí que... ¿sabes? Es algo que marca nuestras vidas pero solo nuestras vidas. Y también está yo creo que el efecto del carpe diem también implícito. Yo creo que es la frase que dice ahora... El carpe diem ha actualizado en nuestro tiempo. Se disfruta el momento, vive la vida y a la vez que se queda dentro de esa doble vida. Ahora todos trabajamos y tenemos nuestro... Todos tenemos nuestro amor. Y lo que ha ocurrido es que ahora nos hemos juntado y ahora el amor es tan grande que a ver cuánto aguantan. Jaime, el desequilibrio ese como mental del que hablabas tú antes, me estoy dando cuenta que he percibido algo del antes porque cuando me pongo a mirar los componentes del grupo, Luis Fermacci, guitarra, Jesús Cámara Castilla, conocido como Vicente, ¿me lo explicáis? Sí. Es difícil de explicar porque es que a él le llamamos Jaime y se llama Santiago. Exacto. Ah, pues muy bien también. Sí, sí. Son anécdotas de pequeños, de madres, que el padre quiere llamarlo de una forma y el padre de otra y al final los... Sí, los sufrimos. Los hijos se llaman, como dicen, sus madres. Sí, además el otro día descubrí que Vicente es también hermano pequeño, entonces yo creo que tiene ahí un rollo de... Claro, su padre le quería llamar Jesús y le dijo Vicente. Y os aclaréis cuándo os llaman, Jesús, Vicente, Santiago, Jaime... Sí, es una dualidad, sí. De hecho, si ellos me llamaran... El problema es cuando vas al aeropuerto. No, si ellos me llamaran Santiago no respondería. Y si en el trabajo, por ejemplo, me llaman Jaime, ni de broma respondo tampoco. ¿Cuáles son vuestras influencias para hacer vuestra música? Bueno, yo tengo una herencia por hermano mayor también, pues me saco unos seis años que, claro, escuchaba a Dylan, escuchaba mucha música de los 60. Y yo rescato discos de él y empiezo a empaparme, pues, de Jimi Hendry, de Lecce Pellín, etcétera, etcétera. Eso en plan americano. Luego en inglés, pues creo que coincidimos ya todos con los Kings, con los Clash, los Spistols. Vamos evolucionando un poco hacia más el rock británico. ¿Veníais de otros grupos? ¿Hacíais otras cosas antes de uniros? Yo creo que Luis Fer es el que más carrera ha tenido. Yo creo que es el que más... ha hecho más carrera musical, ¿no? Pero sí, es cierto. Cada uno tenía nuestras bandas y no teníamos nada que ver. No nos conocíamos entonces. Yo creo que ha sido ya de mayores que nos hemos juntado y hemos coincidido en... Bueno, el que sea mayor, ¿eh? Yo no soy mayor todavía. A la hora de componer las canciones, con este lío mental que tenéis, ¿cómo lo hacéis? Bueno, la verdad es que, como he explicado antes Jaime, cuando yo me incorporo a la banda es para grabar una maqueta, que me invitan a colaborar en la grabación. Entonces los temas ya están hechos. Jaime ya tenía, como Luis, tenía ya la banda, la tenía muy esquematizada y tenían todos los temas más o menos para llevar a estudio. Mi incorporación fue, pues bueno, ellos me han dado la libertad también para poder incorporar algo de mí. Y ahí ha salido el amor del que te hablaba. Entonces estamos en un momento en el cual nos hemos preguntado, oye, pues esto ha quedado muy bonito. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir adelante? Pues hasta donde nos lleve el corazón. Pues me enseñáis un poco de ese amor que decís, tocándome algo. Venga, perfecto. Vamos allá. Vale, sí. Pues mirad, tengo el placer de presentar un tema que se llama Todo es mentira, que, bueno, es muy bonito y, bueno, apuntando solo lo que decía Luis Fera, nosotros llevamos un trozo de carbón y él consiguió que fuera un diamante y espero que os guste. Luis Fera, perdona, pero es que tengo una pregunta. ¿Por qué te has puesto unas gafas negras? ¿Suenan? Es la nueva, es la única forma de que pueda tocar la guitarra. Va unido, es intrínseco. Muy bien, o sea, te pones ciego para poder tocar. Genial. Adelante, chicos. Un, dos, tres. No puedes sonreír, que nadie piense que lo haces por mí. Dime la verdad, ya no me puedes dañar. Afuera, mientras está lloviendo, sales corriendo a ningún lugar. Luego la paz, en forma de viento, todo se puede arreglar. Mira que azul, que frágil soñar, muestra los dientes al verbo amar. Que nadie diga que todo es mentira, pues mi dolor es real. Que nadie diga que todo es mentira. Fácil es decir, toda mi vida es para ti la sinceridad. Ya no me puede herir, todo el color que va sucediendo a las sombras de ayer. Que no tienen dueños, suelo buscar tu voz entre sueños. Pero no quieres hablar, miro hacia atrás. No vale lo tiempo, lo dije a versos que no pude dar. Tu laberinto es toda mi vida, que mi dolor es amar. No quiero que nadie diga que todo es mentira. Que nadie diga que todo es mentira. Todo es mentira, todo es mentira. Que nadie diga que todo es mentira. Todo es mentira, todo es mentira. Que nadie diga que todo es mentira. Todo es mentira. Qué bonito, qué voz más dulce y más bonita tienes, ¿eh? Muchísimas gracias. Me ha encantado. Así ha visto en el ambiente ese amor del que habláis. Sí. Terminamos los ensayos que ni te imaginas. Unas miradas, ¿verdad? Una cosa. Vuestras mujeres estarán celosas y todo, ¿no? Es muchísimo, como debería de ser. Chicos, ¿tenéis algún disco o pensamiento de hacerlo? Bueno, nosotros estamos en ese momento en que no hemos pensado en dónde llegar. Estamos más en el ir. Entonces nos vamos a dejar llevar un poco por las emociones y vamos a ver qué pasa. Realmente el grupo tiene un nacimiento, vamos, de aquí al concierto de Defender. Digamos, es nuestra presentación. Tenemos temas para ir adelante y estamos esperando un poco a ver qué pasa con el concurso para tomar una decisión sobre coger más bolos si llega el verano y bueno. Vosotros tocasteis el día 11 en el Fender Club con motivo del concurso. ¿Cómo fue la noche? Espectacular. Muy buena, sí. Maravilloso. Yo me lo pasé, vamos, volví a los... Mucho tiempo, sí. De repente el velo del tiempo se cayó y fue algo como tener 30 años otra vez. Empezó todo muy bien, ya solo con la cita con Juan Romo para el sonido, que fue maravilloso la forma en que nos colocó el sonido. Por la mañana tuvimos tiempo para preparar todo el concierto por la noche. El trato de Toni, de Elena, del Fender y de Juan Justi, que son personas que están haciendo una labor que en Getafe impresionante con el Fender. Y luego el sitio es tan maravilloso, o sea, toda la gente que entra es como si los tuvieses en el escenario, porque era una sensación muy familiar y el sonido es muy bueno, o sea, estaba todo perfecto. Y la seriedad, ¿no? En el sonido, ¿no? Sí, es lo bueno. Muy contento, muy contento. Es impresionante. ¿Habéis conseguido vivir de la música? Yo tuve una fase de tiempo, me lo pasé muy bien. Cuando grabábamos con Del Gueto, estuvimos dos o tres años, pues sí. Yo conseguí vivir las plazas de toros y los campos de fútbol y los cuarenta principales y eso, y hubo momentos. Lo pasé que no, era muy joven para valorarlo. O sea, fue un golpetazo de repente, un encontrarte de repente subido a televisiones y a giras y duró, pues bueno, duró lo que el mercado daba de sí con nosotros. Entonces, dejamos de una discográfica, pasamos a otra, nos produjimos nosotros y luego ya fue un poco, nos hicimos más mayores. Y nunca la hemos dejado, hemos ido diciendo más bandas y más cosas, pero... Sí, bueno, en algún momento me he podido comprar un chándal con... ¿Y vosotros, Jaime Luis? No, yo no, yo no. La verdad que tuve mi momento joven de tener un pequeño circuito en Madrid, pero se me disolvió el grupo en las manos y lo que hice fue componer. O sea, me has preguntado antes si podíamos vivir de la música. No, pero vivir sin ella tampoco. Entonces siempre tenía mi rinconcito para grabarme, para estar con la guitarra y de ahí pues los temas que estamos tocando ahora es una pequeña parte de todo ese material que he ido recogiendo como una hormiguita, ¿no? Y que, bueno, que se va sacando de ahí un estribillo, una estrofa, un poema, no sé. Un día te planteas si quieres vivir o ser músico. Y es difícil, es muy complicado. Madre mía, qué planteamiento. Y un día aparcas el instrumento y sigues viviendo y... Y un día te das cuenta de que has perdido una de las mejores partes de ti, ¿no? Y lo ves. Qué bonito. Madre mía. Por eso nos queremos. Próximos proyectos recientes que tenéis. Pues estábamos en eso, en ir más que en llegar y estamos pues poco a poco. Vamos a dejar que las emociones nos mantengan a flote y vamos a seguir componiendo, tocando, conociéndonos cada vez más y crear un sonido particular, unas letras particulares y que eso genere pues en un rumbo. A ver a dónde nos llevan. Esperamos tocar más que donde está la gracia de ser músico, tocar en directo, emocionarte con la gente que te oye y compartir, no estar en una burbuja tocando para ti, sino compartir con la gente que también te... que haya un eco y que te devuelva la emoción. Y los directos es lo que hay que hacer. Lo de pensar en grabar discos y vivir de la música como tal es como querer correr antes de andar. Vamos a ir poco a poco y ya está. ¿Qué pasa? Sí, además yo creo que la gente en el concierto se llevó esa impresión. Que habían escuchado la maqueta y decían que no se esperaban tanta energía y tanta emoción y tanta... pues... tanto flujo de energía hacia ellos. No sé, yo creo que ese... Sí, sí, potencia. Sí, sí. Algo... yo creo que sí que lo hemos conseguido eso y para mí fue un descubrimiento maravilloso encontrarme con eso. Porque tenía cierto miedo que, bueno, al fin y al cabo tocar en directo te pones nervioso, no... Pueden fallarte... Pero que va, va al contrario. Estaba arropado unos músicos que decían estoy flotando. Antes cuando éramos jóvenes teníamos el local para llevarnos los litros y a las chicas. Y ahora como ya estamos todos emparejados y tal, el local es un infierno. Porque la baja no se puede fumar, qué pesado es el dueño del local. Y tú no puedes ser rocanrolero. Entonces llega el directo y entonces cuando dices, pues vamos a sacarle aquí todo. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchísima suerte, muchísimos éxitos y estaremos pendientes desde aquí. A ver qué pasa con el concurso de CENES. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Yolanda y a todo el equipo. Gracias. 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 Getafe Radio. Somos una radio abierta y participativa. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 917647491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Getafe Radio. Tras el éxito que les dio la música de los 80 tocando en las mejores salas de Getafe, años después nace Serie Limitada, que hoy nos cuentan cómo se está cocinando su primer disco. Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción, creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell está contestado. Buenas tardes, Fernando, Ángel, Alberto, Jesús, Dani, Serie Limitada. Buenas tardes. ¿Me contáis cómo nace esta banda? Acercaros a los micros ahora. Empezó a los finales de los ochenta y pico, pero bueno, luego hubo un parón de quince años y realmente del origen solo quedo yo, toda esta gente nueva. Todos son nuevos. Todos nuevos. Y pues más ilusionado y mejor formación y mejor banda. ¿La banda se llamaba también? Serie Limitada igual. Sí, íbamos a cambiar el nombre, pero no han querido. Sí, nos íbamos a poner delincuentes, tenemos un abogado, pero ya estaba pillado. ¿Y por qué el nombre de Serie Limitada? Bueno, lo cogimos, ya te digo, en el ochenta y ocho creo que fue. No sé, nada en concreto. No, pero ahora la verdad es que pensamos que en estos tiempos en los que todo se copia, todo se clona, todo es barato, todo es sustituible, pues entendemos que todos los seres humanos somos únicos. Entonces, pues por eso esto sería limitada. De hecho, somos cinco personas que ni siquiera tenemos los mismos gustos musicales. Somos cada uno de un estilo diferente y hemos convergido todos aquí o bueno, estamos en ellos. ¿Veníais de otros grupos entonces, cada uno? Sí. ¿Vuestras influencias, por ejemplo, de aquí para allá me vais diciendo? Mis influencias, pues yo que sé, pues mira, desde cualquier Van Halen, Beatles, yo que sé, pero es que es muy amplio, muy amplio. Yo soy más de blues, soul, funky. A mí, por ejemplo, mi guitarista favorito es Steve Cooper, que ha hecho todos los grandes escritos de la compañía Stacks. O sea, para mí es eso. Bueno, yo he estado haciendo desde electrónica, pero sí que es verdad que lo que más me gusta tocar es blues, rock ochentero, sí que es verdad que este es un poco mi grupo por el estilo. ¿Puedes ser Benjamín del grupo por lo que veo? Sí, 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 me superan por casi el doble de edad. No, por más del doble de edad. Por más del doble, por más del doble. Gracias, cariño. La sinceridad que tiene la gente joven. Pero cuéntame, ¿aprendes tú de ellos o ellos aprenden de ti? Yo aprendo bastante, no sé si ellos aprenden de mí, pero yo he aprendido bastante. Yo me he formado como músico aquí bastante. De hecho, es la banda más, muchísimo más seria que he tenido en lo poco que llevo existiendo. ¿Me seguís contando vuestras influencias? Bueno, yo por la edad y por la época, Nirvana, música alternativa, pero vamos, en general todo. Pop, rock, me da igual, flamengo, todo. ¿Y el veterano? Bueno, pop, rock, anglosajón, básicamente, pero finales de los 80, 80 y 90. Pop, rock, anglosajón. Sí, de extranjero, básicamente español, hay cosas que me gustan, pero vamos. Estaba yo diciendo al principio de la entrevista que estáis haciendo vuestro primer disco. Contadme un poquito sobre él. Bueno, estamos ahí cerca, pues, en Palabrio de la Presa, una productora que hay, un estudio inmenso que hay, y empezamos hace tres, cuatro meses. Entonces, plasmar, la verdad es que lo tenemos todo grabado, porque tenemos un estudio en casa, en condiciones, y ahí tenemos todo prácticamente plasmo. Y ya decidí, pues, para sacarlo en condiciones. Eso es el tema, entonces ya estamos mezclando todo lo que son los ensayos, empezar con los directos y al mismo tiempo estamos con el disco. ¿Os parece que os escuchemos tocar para luego hablar del disco y de las canciones? Si os atreveréis. Si os atreveréis. ¿Cuánto queráis, chicos? Un segundo, que el Benjamín de la familia necesita algo. Que tiene que cambiarse el pañal. Ya eres tan joven. Dios mío. ¿Entrabas tú, no, Nando? Vale. Bueno, vámonos ya, chiquitín. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya va perfectamente. Buenos días, buenos para luchar. Levanta, ponte a punto, es hora de pelear. Hoy no pienso, déjame pisar más. Si salto y reviento, te miro a la cara y te escupo, es normal. Actuar. Son tiempos para actuar. No hay más tiempo, no debemos esperar más. A soñar, a soñar, a soñar, a soñar. Malos tiempos, hora de reaccionar. Empiezan los cambios, tiempo para luchar. Deberías, a soñar, a soñar. Deberías, a soñar, a soñar. A soñar, a soñar, a soñar. A soñar, a soñar. Hoy no pienso, déjame pisar más. Si salto y reviento, te miro a la cara y te escupo, es normal. Deberías, ponerte a pensar. Si te te escondes y ocultas tu cara, es muy triste el final. Buenos tiempos, es para soñar. Abraza a tu gente, sonríe y ahora empieza a caminar. A soñar, a soñar, a soñar, a soñar. Sin duda, bravo, ha sido transportarme en el tiempo. La música de mi época. Gracias, muchas gracias. Lo hacéis genial, de verdad que sí. Yo joven. Como nosotros. Yo engaño, que es diferente. Esa es buena. Contarme, chicos, a la hora de componer, sois cinco personas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quién lo hace? Entre todos. Aquí hay una suma. Cada uno tiene su especialidad, pero realmente, si no estuviéramos juntos, esto no hubiera salido para adelante. Entonces, sí es cierto que hemos arrancado un poco con temas que había míos porque estaba solo, entonces lo dediqué a componer, pero ellos han empezado a sumar y a potenciar y los temas, tal como llegaron, no tienen nada que ver cómo están ahora. O sea, si no estuviéramos juntos, esto no saldría. Mañana, día 17, tocáis en el... El 18. El 18, pensaba que era el día 17. Tocáis en el Fender Club con motivo del concurso. ¿Seis el último grupo ya? Entonces, por tocar. Sí, queremos agradecer también al Fender Club el poder hacer estos eventos para que, bueno, por lo menos promocionar lo que es la música y a la gente. Coño, que está todo muy abandonado. Sí, es el único bar que se arriesga todas las semanas a llevar música directa. Están montando torneos de ajedrez, están montando cursos de teatro y entendemos que es un reducto importante para la cultura en Getafe. Y, además, que es un sitio mítico y un bar mítico no solamente de Getafe, sino de Madrid e incluso, te diría, de España porque ha venido gente a tocar de... Bueno, ha venido gente a tocar de Inglaterra, por ejemplo, de Estados Unidos, que en Madrid te costaba a lo mejor ver los 40 euros y por 10 euros lo podías ver, o por 12 euros. Para mí, por ejemplo, en particular, yo llevo soñando tocar ahí desde hace 20 años. ¿En serio? ¿Es la primera vez que vas a tocar ahí? ¿En el Fender? Sí. Sí. Y lo que te digo, es como decir, o sea, subirme al mismo escenario que en el que he visto a Eric Sardinas, a Eric Roberan de Mastersound, a los California Jhonny Drippers, a los de Simon, a Fridonia, a... O sea, eso para mí es... O sea, mira. ¡No! Lo que más de punta, ¿no? Le he enseñado el brazo, ¿eh? Le he enseñado el brazo. Realmente, solamente has subido tú a ese escenario, ¿no, Fernando? Lo demás no hemos estado hoy. Sí, unas 6, 7 veces. O sea, tú eres veterano en eso. Pues no, he tocado... Bueno, Fernando tocaba en los 80 con los niños, o sea que... ¿Ah, sí? Bueno, esa es otra historia. ¿Con los niños? Sí. José Carlos. En mi época fue amigo y conocido mío. Pues sigue siendo amigo mío también, todavía. Y bueno, hace poco me lo encontré. Ese sacó el carne de conducir hace... Hace 5 años. Después de muchos en esa casa. Chicos, ¿vivís de esto? ¿Lo habéis conseguido? No, se va a alimentar el alma. El estómago. Esto no vive. Esto no se puede. El alma muy bien alimentada. El estómago. Ahí andamos. Próximos proyectos, aparte del concurso del CERNES. Sí, tenemos ya varios sitios. Es que llevamos 3 meses tocando juntos, ¿eh? ¿Nada más? Sí, no, es que hemos ensayado... ¿En serio? Sí, es que llevamos ensayado... Se está yendo toda la carrera. Hemos ensayado como en horas... Yo creo que... Uy, 50 horas. 50 horas contando el estudio. No, ensayando hablemos... Contabilizándola así más o menos por los días de la semana, que es uno a la semana. Yo calculo que unas 24 horas, 25 horas. Sí, efectivamente, sí. Sí, 25 horas. Lo que pasa es que tú has estado tocando con ellos. Sí, claro. Realmente empezamos hace 10 meses y empezó... Sí, cosas así. Un batería que era mío y antes que era mi hermano. Y empezó la guitarra que yo tenía antes y entró Dan Inter. Guau, menudo percal me encontré. ¿A qué te refieres, Dani? Sí, ya de por sí Ángel es un personaje y cada vez me lo parece más. Bueno, bueno, era un poco. Cuenta, si no te está oyendo nadie, ¿qué percal encontraste? Pues mira, me dijo mi tío de meterme a cierto grupo que se llamaba Serie Limitada. Y yo me encontré con dos señores. El señor Ángel ya de por sí. La edad dije, uff, voy a tocar con gente madurita. Y bueno, he de decir que el grupo... Gente experta y veterana. Veterana, vale, sí, suena mejor. Esto es como cuando te dicen, oye, ¿qué tal está la piba? Y dice, muy simpática. Pues igual, igual. No, Otón dice que tiene cara de buena gente. Es una frase que se me quedó así de cara de buena gente. Bueno, Dani, tres meses después, ¿qué conclusión has sacado? Tres meses después que somos geniales. Y tocar con esta gente es una sensación increíble que no he sentido en la vida. Es genial. ¿Y hasta dónde queréis llegar después de estos tres meses? Hasta donde queramos. No, podamos, no. Hasta lo que queramos. O sea, no nos dejen o no nos dejen. Hay un maldazo ahí. Hay un directo muy potente. Y yo soy muy crítico. Por lo pronto nos lo pasamos muy bien tocando juntos. Y bueno, hasta ahora el concierto como tal, la gente también se lo ha pasado bien. Y es sobre todo lo que estamos hablando. Nuestro objetivo es que la gente se lo pase bien. Que estés ahí y ves a la gente divertirse, saltar, reírse, bailar... Eso es lo que buscamos en realidad. O sea, da igual que sean diez personas, que sean cincuenta, que sean cinco mil. Hombre, si fueran cinco mil sería... Sí, porque la última vez me parece que fueron cuatro mil novecientos noventa y ocho. No, noventa y ocho, no. Llegamos al noventa y ocho. La verdad que habéis sido muy valientes después de tres meses. Lanzaros al concurso del Fender y todo, ¿eh? Sí, pero si es que este te lía. A mí me lió Angelito, yo estoy en otro grupo también y me lió. Y vente, vente, digo, pero vamos a ver si es que no tengo tiempo. Venga, venga, no sé qué, no sé cuánto, estamos en el concurso y tal. Y bueno, pues enganché aquí al señor letrado. Sí, que fue muy gracioso aquello. Vente para acá. Oye, es que voy con otra guitarra. Yo era un trío antes, siempre nosotros eran dos tríos. Con la panda de delincuentes que me voy a juntar, digo, por lo menos alguien que nos saque de la cárcel. Yo creo que me tiran porque soy un único que viven en Getafe. No puedo entrar en el concurso. Pues fíjate, pues no lo había ni pensado. No, no, yo sí estoy en parano. Yo que pienso poco, ¿sabéis? Chicos, ¿no hemos dicho a la hora que será la actuación vuestra? El día 18, a las 10 y media. Ajá. Calle Escaño número 20. Calle Escaño número 20, muy buena. Es verdad que nunca decimos la calle del Fender. Lo conoce todo el mundo, pero bueno. Es que yo creo que es por eso, porque como todo el mundo lo conoce. Pues chicos, que tengáis muchísima suerte en ese concurso. Muchas gracias. Muchos éxitos a partir de ahora. Y, jolín, ya tengo curiosidad. Estoy por dentro de otros tres meses. O sea, cuando volvamos ya del verano y demás en septiembre, me vais a contar cómo os va, ¿os parece? Además, más morenos. Sí, más guapos y esas cosas. Y más altos, más rubios. Y más jóvenes, no como otro que va a estar más viejo. Ah, sí, el Javi te ha tocado. Te vas a quedar con el Javi. Chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y, oye, que viva la radio. Es un medio que, además, nos encanta y hay que potenciarlo también. Igual que la música. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. ¡Gracias! 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 Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción, creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell. Estar donde estés. Tarde de música increíble que hemos tenido en Getafe Radio. Recordar los grupos que han pasado esta tarde por aquí. Forti Chugates, que nos han dejado con sus 42 botones su música en las ondas. Algo pasa por Las Vegas, que tocaron en directo, serie limitada con los que hemos terminado y 500 kilos de mariachi nos han presentado su nuevo disco Masticando Cable. Decir que solo nos queda un grupo que no ha podido venir hoy, que también va a participar en el Fender Club Getafe, que lo tendremos el próximo lunes a las 8 y 20 de la tarde. Y ahí sí, ya cerraremos toda esta ronda de entrevistas que llevamos haciendo durante meses con motivo del concurso del Fender Club. Decir que si se puede antes de irnos de vacaciones, hablaremos con los tres finalistas. Muchísimas gracias, buenas tardes Getafe y nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!